Ha hecho oficial la renovación del técnico Pet Guardiola. El presidente Joan Laporta ha confirmado que Guardiola dirigirá el FC Barcelona en la próxima temporada. Le escuchamos ya. ...y los jugadores importantes que requerían la renovación, la extensión de sus contratos. Y en este... bueno, los jugadores que se había decidido que porque terminaban contrato, porque se debía extender su contrato, pues se hizo así. Y después también agradecer a los representantes y personas que han ayudado a que Pet Guardiola también tome su decisión, y me refiero a su ámbito más personal, más íntimo y también profesional, por supuesto, en la persona de su representante. Y agradecer a mis compañeros de junta también y a la persona de Rafael Yuste, que es el vicepresidente deportivo, de que también hayan hecho, pues, lo necesario para que se llegue a esta solución o para que el entrenador tome esta decisión. Y para el entrenador, insiste en que le hubiera gustado tomar más tarde la decisión. No sé si puede explicar un poco por qué. Y también la mayoría de la gente estaba de acuerdo en que renovar el entrenador, todo el mundo lo quería y le aclamaban en la calle. ¿Temía que le usaran como elemento electoralista unos u otros o que sea una baza electoral? No, no, no me siento como tal. Yo soy un, en ese sentido, una persona que trabaja para el club, donde siente que el club nos hace bueno a todos. Y estoy aquí porque un día estos señores decidieron que fuera el entrenador. He intentado hacer lo mejor posible y me siento con fuerzas para continuar. Me gustaría simplemente haber esperado hasta el final por una cuestión, simplemente, no sé, tempística, una cuestión de tener más certezas. Porque, insisto, el entrenador de Barcelona creo que es una persona donde cada día se tengan que ganar las cosas, donde no quiero tener la sensación de que estoy aquí como por lo que hemos hecho, sino que se tiene que estar por lo que uno tiene que hacer en el futuro. Y es lo que quiero sentir esto para poder transmitirlo a los mejores jugadores, para que sientan lo mismo. Por eso prefería esperar, pero, insisto, es un año electoral y, por tanto, esto condiciona muchas cosas en el club, donde yo no quería generar una sensación de que ahora ya sentía de que era incómodo para todos. Ya lo he repetido antes, de que cada jugador que había en rueda de prensa le preguntaban sobre la situación del entrenador, al presidente lo mismo. Y era una cosa que había que matar y que, evidentemente, hoy matamos. Y donde ya, a partir de ahora, pues volveremos a hablar, evidentemente, lecciones porque existen y de fútbol cuando comparezca delante de ustedes. Sí, Emilio Pérez de Rozas, del periódico. Vale la pregunta al castellano, pero me pueden contestar en catalán, por supuesto. Usted le gusta absolutamente a todo el mundo, a todos los candidatos, a toda Cataluña, a todo el mundo. ¿Usted tiene la sensación de que al nuevo presidente le gustará a usted, que le gustará al nuevo secretario técnico? Es decir, ¿esa negociación, esa renovación se puede estropear por ahí? No, no lo creo porque no soy yo quien para juzgar lo que tantísima gente escogerá al nuevo presidente. Si lo que tiene peso es eso, no el que en ese caso yo esté o no esté. Es decir, yo simplemente le pondré, cuando hablemos, como hablo con Chiqui, con el presidente, las cosas que veo del club, lo que me parecen, pero esto no significa que se tenga que hacer o no hacer, le expondré, eso es lo que yo quiero, que él, antes de firmar un contrato, sepa mis opiniones del tiempo que llevo siendo entrenador del Barcelona. En ese sentido, si se cumple lo que usted solicita, ¿le importará poco quién sea el presidente y quién sea el secretario técnico? Sí, pero al fin y al cabo es una cosa que lo que tiene valor es, lo escoge el aficionado, en este caso oficina el socio, eso es lo realmente importante, que es coger al nuevo presidente. Ah, si realmente no hay ningún tipo de conexión y de feeling, porque él no me quiere, porque últimos cuatro meses no hemos ganado un partido, las cosas no van bien, o yo no tengo feeling, pues lo expondremos de encima de la mesa, pero no veo por qué no tenga que ser así. En esa conversación, a partir de la negociación del nuevo contrato con el nuevo presidente, el nuevo responsable de la directiva y el nuevo secretario técnico, ¿es posible que le convenzan a usted de firmar por más de un año? Pues lo hablaremos en su momento, ahora no creo que es importante. Creo sinceramente que, esa es una opinión muy personal, el entrenador del Barcelona tiene que estar con contractos cortos, muy cortos, no creo que sea bueno estar en el sitio, uno cuando está en el Barcelona ya sabe que en mejor sitio del mundo no puede estar, es imposible, en todas las cosas para seguir estando se las tiene que ganar, y eso cómo se gana, ganando, sacando buenos resultados. Entonces, los hemos hecho este tiempo y ahí está unanimidad, solamente una de las razones fundamentales de esta es porque hemos ganado muchísimas cosas y eso provoca esa unanimidad, pero el día que perdamos esa unanimidad dejará de existir. Entonces, cuando deje de existir un contrato con una persona, al menos así, que se ha formado aquí, no puede haber esta atadura. Es decir, con total normalidad, pues, no me voy a ver las cosas, pues, se van a generar. Ya, pero el problema es que es posible que en febrero del año que viene estemos igual. Bueno, pues lo hablaremos con el, con, no, intentaré que no, que no, que no suceda, que no sea así, que eso tiene que ver. ¡Gracias! ¡Gracias!